¡Aquí está el homenaje del show de Videomatch al equipo de Primera y a Fernando Niembro! ¡Aquí está el homenaje del show de Videomatch al equipo de Primera y a Fernando Niembro! Por favor, por favor, te pido por favor, por favor a la tribuna, por favor. Por favor, un poco de monitoreo para el audio. Vamos a atacar un tema importante hoy, la historia tiene que ver con el gerenciamiento de San Lorenzo de Almagro. A Tinelli le podemos pedir que se siente. ¡Sentate, Marcelen! ¡Dale! ¡Exactamente! ¡Sentate, que te va a interesar! ¡Te va a interesar, Marcelen! ¡También le ha ido con el Badajoz en España! ¡También le ha ido con el Badajoz! ¡Vamos a la mierda! ¡También le ha ido con el Badajoz en España! ¡También le ha ido con el Badajoz en España! Es tan importante su experiencia que sería bueno saber si se puede trasladar aquella aquí. ¡Jaleta, jaleta! ¡Los Niembro! ¡Está casado donde niembran! ¡Los Niembro es un buen momento! 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 Y si la gente sabe, le pido por favor Mi amigo O mirar es un plancheco! ¡Y te pido por favor! ¿Por qué nos presentan los integrantes que están en la mesa? Se demuestre, se demuestra... ¿Como estas? ¿Cómo estás? ¡Así es él! ¡Again, ahi es él! Bueno, tenemos a Diego La Torre Un aplauso para el señor Diego Latorre. Goleador del fútbol argentino. Goleador del fútbol argentino, Dígui. Ayer le pegó la... No, cabeceaste. Le pegaste con la nuca a la torre. No, ¿qué es con la nuca? No, fútbolás. Dejáte hinchar, fútbolás. La torre con la nuca. La torre, la mejor jugada que le sale es la rabona porque nunca va a los entrenamientos. Ya es el boludo. Anoche estuve con la torre. Fernando, la torre. No, no, anoche estuve con la torre. La torre, la torre. No, la torre, la torranta de su prima, niebla. ¡Papida, por favor! ¡Papida, por favor! ¡Papida, por favor! ¡Papida, por favor, basta! ¡Está en la derecha que está pintado! Elio Rossi, un aplauso para Elio Rossi también, por Dios. Muchas gracias, Cristina. Yo te quiero preguntar... A la derecha de la torre, Oscar Pazet. ¡Una, dos, también por Oscar Pazet! ¡Al feroide independiente! Lo estaba esperando. Campeón con San Lorenzo. En el 95, cuando vos pusiste la guita. ¡Marcelo! ¡Ah! ¡Muy lobo! En el 95 fue. Caminaste, pusiste la guita y salimos todos campeones. En el año 96. ¡No salen, acepta el dolor, Marcelo! ¡Elio va a decir, está el lobo! ¡Escribano Bescon! Sí, realmente. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¡Eso! ¡Tenemos grabado con el escribano Bescon! ¡Eso! 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 Todo el equipo caminando, todo el equipo caminando como bludo trae tuyo! ¡Eso! ¡Vamos a poner, mi cabezo! ¡Eso! 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 No, le quiero preguntar a Marcelo si va a poner plata para el gerenciamiento de San Lorenzo. ¡Pues! No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No pagó una cena en su vida. ¡Eso! 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 No, no, no. No quiero saber nada con el gerenciamiento. No, no. No, no. Ni para privatizarlo. No, tampoco. Trece palos por año lo podemos tener con lo que crece el fútbol hoy. Trece millones de dólares por año. A Marcelo. A Marcelo va a tener mucho más ingresos. Hay que esperar. Mucho más ingresos. Sí, más de trece seguro. Ahora, esto es lo que te iba a preguntar. Marcelo quiere ser presidente. No, no. ¡Eso! ¡Le estás arruchando en piso a Mielen! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Estás arruchando en piso a Mielen! ¡Eso! ¡Eso fue comenta, Marcelo! ¡Calenta, calenta! ¡Necesitas! ¡Aua! ¡Aua! ¡Marcelo! ¡Con niembra! Le podemos preguntar a Pazet si sirve el gerenciamiento. ¿Serviría el gerenciamiento? Serviría. No con la experiencia que tiene Marcelo en España, ¿no? Pero... No, España no es gerenciamiento, perdón. España es una sociedad anónima. Es privado. Es privado. Totalmente. Una sociedad anónima quiere decir que lo que perdamos, lo que ganemos es de uno. Y hasta ahora es lo que perdemos. El asunto es... No es el gerenciamiento en sí, sino la cantidad de guita. Vos decís que con más de 13 palos... No, yo lo que digo es... Se está haciendo un contrato de 13 millones... Mirá, ¿nos pusimos en la enserio? ¡Me invocaron acá! No, yo lo que digo es... Por la necesidad económica que tiene San Lorenzo de Almagro, que es un club como todos... ¿Qué está sirviendo cerveza en el marco? Para aflojarnos, Marcelo. No, no. Yo lo que digo, por la necesidad económica que tiene San Lorenzo de Almagro, por ahí tuvo una necesidad de 2 millones, 3 millones de dólares. Y está sacrificando un contrato por 10 años que yo creo que hoy. Dice, San Lorenzo tiene 13 millones de dólares de ingresos por año. Por ahí en el bar, parece. En el futuro, me imagino que puede tener más ingresos que eso. Entonces, si tiene más, lo va a tener que compartir el día de mañana. No, no. No estoy de acuerdo por eso. ¡Bravo! 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 El seleccionado de Barradero. ¿Cómo lo ves? No, no, Diego. Diego, buen jugador, pero no lo tenemos identificado con la casaca azulgrana. Bueno, yo sí. ¿Vos sí? ¿Vos lo llevarías? No, Diego. Estoy identificado yo. Oscar, sí. Diego lo veo... Más con boca. Más con boca. Lo veo más. A pesar de que lo putean lo de boca, pero para nosotros sería... Yo como hincha de San Lorenzo digo, lo veo más bostero. Por eso no, 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 no. Pero bien, lo quiero mucho como persona. Pero no me gustaría tenerlo como jugador en San Lorenzo. Voy a hacer una pregunta que nunca le hicieron, ¿me permitís? A la corre. No, no, ya lo maté. Perfecto. Ya está. Lo mataste. Ahora con Chacarita no puedo ir nunca más. No, no. Chacarita sí, sí, sí. Con la camiseta de San Lorenzo. Jugando para Chacarita ningún problema. Para River, para Boca. Pero con San Lorenzo no. Pero lo queremos a Diego, bien. No estoy identificado con Boca para nada. ¿No? No, no. Perfecto. ¿Por qué querés jugar en River? No, no. No estoy jugando en Chacarita y ahora juego en Chacarita. Ya demasiado me dicen en Chacarita que me identifican con Boca todo el tiempo. Esta es una pregunta que nunca te hicieron. ¿Este es el mejor momento de tu carrera deportiva? Bueno. ¿El mejor? ¡La mata un trago y contestá! ¡La mata un trago y contestá! ¡La mata un trago y contestá! ¡Me está corriendo! Jürgen tiene un chiste. Igual que el mío. Igual que el mío. Igual que el mío. Iba a preguntarle exactamente lo mismo. No. Qué bien que se lleva a Oscar con el pelado Piazza, ¿no? Sí. Se lleva muy bien. ¿Qué opina Oscar Pazé de Osvaldo Piazza? Exactamente. Muchas menores vivimos el tema de 30 años. Te pido por favor. Es el tema más importante. Es un buen ejemplo como profesional que soporta ser suplente. Te encanta ser suplente. Sí, me encanta. Igualmente, vamos a volver. Mantiene un buen color en el banco, miralo. Con estos negocios de Thornton como el Gordon. Se le manda vender Thornton como... Con Jürgen. Ya.